Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que muy, muy bien. El día de hoy les traemos un juego de fútbol. Pero ojo, este no será un juego cualquiera. Este es juego de fútbol enjabonado, loco. En el medio, en el medio, en el medio, en el medio. Dele, dele, dele. ¡Dame! ¡Dame! No lo puedo creer. La superficie tendrá agua y jabón. Pero algo muy importante que les voy a decir. Ustedes no saben, Jenny será el árbitro del partido. Quiero que seas justa con los dos equipos. El primer equipo es conformado por Diego y Brian. Pasen las suposiciones, por favor, muchachos. Pasen las suposiciones. Y el segundo equipo lo va a conformar David y Dani. Jenny, 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 ¿nos quieres mostrar su secreto o qué traes por ahí? Primero les muestro que traigo un pitico aquí que no suena nada duro. A ver. A ver. Orden, orden, por favor, muchachos. Orden, orden. Ahí está. Y si no te hacen caso, ¿qué hay, Jenny? Tarjeta. Amarilla. Y si los dos están dando mucha línea. Tarjeta roja. Chicos, ustedes saben una cosa, ¿verdad? Si Jenny les da tarjeta amarilla, tendrán que abandonar el juego por un minuto. Lo que quiere decir que dejarán a su equipo en desventaja. Y se lo voy a decir aquí a Diego porque a Diego le gusta la trampa y las faltas. Diego, si te sacan amarilla, tu equipo lo dejas solo por un minuto. Y si te sacan roja, te quedarás sentadito. Como te voy a dejar ahorita, ¿eh? Sentadito, ¿viste? Sí. Álbitro, ¿estás listo para comenzar este juego? Sí. Le quería decir que ten en consideración lo mío. Me vas a llevar conmigo. Sí, te voy a llevar conmigo. ¿A dónde? A por ahí. ¿A dónde? ¿A dónde? Si no, no. A ver, a donde tú quieras, a donde tú quieras. Pero déjame ganar este juego. ¿Al guataburguer? Sí, sí, a McDonald's. No. Entonces no. Lo vas a arquear en ellos. No, no, no. No seas tan malo, ¿ok? Ok. Bueno. Ok. Chicos, vamos a empezar este juego. Jenny, ¿quién va a sacar primero? Yo, ¿no? Yo. Piedra, papel o tijera. ¿Sí? ¿Sí? No, yo sabía. ¿A la primera, eh? ¿A la primera? A la primera, sí. Ok, rápido. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. En una, dos, tres. Dele, dele, dele. Fíltatela, mí. Fíltatela, mí. Fíltatela, mí. ¡Ah! Dele, dele, dele. Rápido, rápido. Rápido, dale a Brian, muévanse, Brian. ¿Qué pasó, David? No, nada, nada, nada. No, 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 no. No, 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 no. Ey. ¿Qué está pasando, David? Por favor, por favor, papá, por favor. Amarilla, amarilla. Un minuto. Un minuto. Sí, no, no, se les dijo, se les dijo, no, se les dijo. No, 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 eso no, no, es que no. La hamburguesa para que va a estar mejor. ¿Hay guataburguer? Sí, sí, me voy a dar la donas. Vamos, David, vamos, David. Un minuto. A las ocho y catorce entras. Vamos, David, hay que pasar. Dale, David, dale, dale. ¡Eh! Manos, manos, manos. ¿Vas a tocar? Sí, 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 sí. No, no, Jack, no. No, no. No, es que para tener a David en mi equipo va a ser una pérdida. No. Va a ser una pérdida. Dale, 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 dale. Yo estoy mirando, yo estoy mirando, yo estoy mirando. ¡Eh! Fuera, fuera, eh. ¡Vamos, David! Pa' acá, pa' acá, rápido, David. ¡David, pero la portería, David! ¡Ya me entro, ya me entro! No, todavía te falta. ¡Dele, dele, dele! ¡Ah, le metió! ¡David! ¡Me metió, David, mi equipo! ¡Ya no lo vuelvo a escoger, David! ¿Ya, ya? ¡Ahí como que no se va a escoger! ¡Ey, ey! ¡Eso le gana, compadre! ¡Eso le saludo, mi hermano! Dale, 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 dale. En el medio, en el medio, en el medio, en el medio. ¡Dele, dele, dele! ¡Dale, David! ¡David! ¡Dale, David, dale! ¡Eso, David, eso! ¡Daniel! ¿Qué pasó, Daniel? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Dale, David, metas, metas! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Para afuera! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale, David, dale, David, dale! ¡Daniel! ¡¿Qué pasó, Daniel?! ¡Vamos! ¡Pita, pita, cuando ya quieras que se acabe! ¡Perecen! ¡Pero no pitaste! ¡No, no, ya! ¡Fuera, sí! ¡Tiro de esquina, por favor! ¡Tiro de esquina! ¡Ponte trucho, David! ¡¿Qué pasó, eh?! ¡No, qué pasó! ¡Brian! ¡No, Brian! ¡No, no, Brian! ¡Brian, para allá! ¡Brian, para allá! ¡Para allá! ¡Ahí está! ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Para eso, un minuto! ¡Para allá! ¡Dame otra vez! ¡Dale! 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 ¡Una, tres, dale! ¡Dale, dale, dale! Lo quería probar si estaba bueno ¡Ey! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Qué bárbaro! ¡No! ¡Qué bárbaro! ¡Sí! ¡Dale, David! ¡Ey! ¡Eso es! ¡Levántalo! ¡Levántalo y celebre! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Este estaba, David! ¡Fue orgulloso de ti, David! ¡Ey! 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 ¡Te vi, Banny! ¡Banny! ¡Sí, no! ¡Amarilla! ¡No! ¡Ay, no! ¡Dale, dale! ¡Metete, David! ¡Paso! ¡Eh, David! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡David! ¡Párese rápido! ¡Ah, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Mano! 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 ¡Ajera, la amarilla! ¡Ahí! ¡Venga, afuera! Jenny, ¿a qué? ¿A cuándo? ¿A quién? 45 45, 45 ¿Cómo es? ¿Cómo es ese tiro? ¿Ah? ¿Ahí? ¿Ahí? ¡Una! ¡Yo tapito! ¡No! ¡Ese está! ¡Ese está serio! Ok, sí ¿Ya lo cobro yo? ¡Sí! ¡¿Qué pasó, Daniel?! ¡No, Daniel! ¡No, Daniel! Ese Daniel carga una drama encima! ¡Oh, my God! Quiere a punta de puro penal y todo ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Que lo tienes ahí! ¡Dale, dale! ¡Eeeh! 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 Dale, 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 dale! ¡Dale, Daniel! ¡Dale! ¡Mano, mano, mano! ¡Mano, mano! ¡Mano, mano! ¡Duушa el culo! ¡Mano, mano! Vamos, vamos ¡Ya entró! No, a María no se le pone para mal Siempre son amarillas. No, no, no. No, no ha visto. Dale. Dale, Brian, dale. ¿Qué pasó? No, no. Es el portero, niño. Mano, mano. No, mano. Mano. Es mi portero, ¿eh? Ok, usted, usted, mi portero. Uno, tres, tiene que ser el portero. Dale, dale, dale. ¡Fuera, fuera! Brian, ¿qué pasó? ¡Tres a dos! ¡Tres a dos, muchachos! Van tres a dos. ¡Nada, nada! ¡Rápido, rápido! Dale, dale, dale. ¡Pero, Tavi! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Esto es encima! ¡Estás encima! Si te descuidas, te doy una tarjeta amarilla. Te la advertí ya. ¡Este, este, este! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, que lo dice! ¡Que tiene que quitar! ¡Aaaaaaah! ¡Cinco segundos, Jimmy! Dale, Brian, rápido. ¡Uno! ¡Ya! ¡Eh! ¡En el mero tiempo! ¿Me metió? Sí, sí, en el mero tiempo. ¿Están listos, chicos? ¡Una, dos! ¡Delen, delen! ¡Dale! ¡Le estás pensando mucho! ¡Oh! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Eso! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué fue eso? ¡Cuatro a cuatro! ¡Cuatro a cuatro! ¡Y esto se emparejó! ¡Dale! ¡Qué pasó! ¡Gol! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Claro! ¡Cinco a cuatro! ¡Vista, vista, vista! ¿Qué pasó? ¡Mira, me está haciendo tiempo! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué hice? ¡Me lo tiró el balón! ¡Alta, ¿qué? ¡Sí! ¡Sabe algo! ¡Puede metida! ¡No te metí el balón, amigos! ¡Alta! ¡Dale! ¡Sácalo! ¡Eh, mira, hermano! ¡No! ¡Mano! ¡No, no, mano! ¡No, mano! ¡No, mano! ¡No, mano! ¡Ven, saca! ¡David, ven! ¡Sí, saca! ¡Me saca! ¡Me saca! ¡Me saca! ¡Me saca! ¿Cuál es mi saca? ¡Yo saco! ¡Yo saco! ¡No, me saco! ¡No, me saco! ¡Vámonos, David! ¡No me toco! ¡No me toco! ¡No me saco de lado! ¡Sigue en mitad! ¡Cinco, cinco! ¡Cuál es mi saco! ¡Sí! ¡Cinco, cinco! ¡Cinco, cinco! ¡Cinco, cinco! ¡Lá, me tocaba de decir que sí! ¡Cinco, cinco! ¡Espérate, Yopito! ¡Dale! ¡Dale, rápido! ¡Tres minutos les hace falta! ¡No! ¡No, David! ¡No! ¡Eso! ¡Eso! ¡Portero de estrella! ¡No! ¡Albitra, me han empujado! ¡No! ¡No están empujando! ¡Cinco, cinco! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Qué pasó! ¡Fueron! ¡Dos minutos tienen! ¡Dos minutos! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Daniel! ¡Ya hace un minuto con 27! ¿Y si quedan empatados? ¿Por qué para tu mismo lugar, David? ¡Para arriba! ¡Ah, vuelve! ¡Wow! ¡Woo! ¡No, David! ¡Esperen la monja magia! ¡Woo! ¡Ya, ha! ¡Espérense que el jugador viene regresando desde la edición! Eh, 7 a 6, por favor. 7 a 6. Ya van 30 segundos, le hacen falta. ¡Muyendo espacio! ¡Muyendo espacio! ¡Salimos, salimos, salimos, salimos! ¡Eso! ¡Ves, muévete! Te voy a sacar tarjeta amarilla para que siga. ¡Dale, dale! ¡10 segundos! Bueno, chicos, como ustedes pudieron ver, ganó el equipo de Dani. Y eso que tenía el árbitro en contra de mí, ustedes vieron, me estaban pegando mucho, no me protegía. Diego se encargó de pegarme todo lo que quiso durante el juego y el árbitro... No, no, no defendía. No sé qué pasó, no sé qué pasó ahí, pero bueno, yo creo que Jenny está haciendo un poquito de trampa. No, 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 como yo fui justa y le saqué... Sí, está haciendo mucha trampa. ¿Quieres revancha? Mejor dime. Quiero una revancha. Quiero una revancha, un parte 2. ¿Quieres una parte 2? Bueno, si este video llega a 100 mil likes, hacemos parte 2, pero ahora con un inflable que tenga una cancha adentro. Dale pues. ¿Seguro? Sí. Chicos, si ustedes quieren la parte 2 de este video, 100 mil likes en este momento. Y recuerden, si les gustó el video, denle like, suscríbanse y compártanlo con toda su familia. De nuestra parte, eso fue todo por hoy y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Chau! 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 ¡Chau!